Estás en campo abierto y necesitas conectar tus equipos. ¿Qué haces? Te voy a presentar un equipo muy resistente y que soluciona esos problemas. He podido cargar la batería de mi compu, he inflado colchones para acampamento, lo he utilizado para encender un televisor LED de 32 pulgadas para unas demos, usarlo como monitor. También la tablet, el celular, las baterías de la cámara y frecuentemente lo utilizo para cargar las baterías del Inspire One. Este es el inversor de corriente INV125 de 150 watts. Además, convierte los 12 voltios de la batería del auto a 110 voltios de corriente alterna, como la electricidad de la casa. Los extremos son de plástico muy resistente y el cuerpo es de aluminio para que disipe el calor. Tiene un ventilador para mantenerlo fresco. Por su forma se puede colocar en el portavasos. Se conecta al encendedor, tiene dos contactos polarizados y un cargador USB. Se apaga automáticamente por sobrecarga, cortocircuito o temperatura elevada. A mí nunca se me ha apagado. Y tiene un fusible para la protección de los equipos conectados. De preferencia, si el equipo que está conectado necesita mucha potencia en watts hora, es mejor cada cierto tiempo arrancar el auto para que no se descargue la batería. Yo creo que en estos dos años lo habré usado como 150 veces. En lo posible ha recibido un buen trato. Y recuerdo que una vez tuve un viaje de 5 horas más o menos y conecté la compu y estuve editando. Todo funcionó muy bien y pues altamente recomendado. Un buen producto. Muy bueno. Si te sirvió esta información dale like al video, suscríbete al canal, deja un comentario, yo mismo lo respondo. Soy José Antonio Tacano y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.